Mientras tanto, de este lado de la frontera, decenas de personas se manifestaron en espera de que Inmigración le diera el permiso a los Dreamers y sus familiares. Pasamos ahora con Yaoska Machado, quien nos acompaña en vivo desde Otay Mesa y nos tiene todos los detalles de lo que sucedió de este lado de la frontera. Adelante, Yaoska. Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos muy cerca a la garita de Otay Mesa, donde esta mañana hubo una gran manifestación en apoyo a estas personas. Según nos informan algunos de los que quedan aquí, nos dicen que hay todavía 40 personas detenidas en esta garita. Exigiendo que los traigan a casa, decenas de personas del lado de San Diego marcharon hasta el puente de la garita de Otay en apoyo a todos aquellos que han sido deportados y separados de sus familias. Quiero a mi papá, quiero que esté aquí, quiero que esté con mis hermanas. Dice esta joven militar, quien vino desde la Florida hasta San Diego para ver si su padre logra obtener un asilo en la garita de Otay y así reingresar a Estados Unidos. Se me hace muy irónico porque yo he estado viendo las leyes y me di cuenta que la única forma, no la única forma, pero la forma más efectiva y más rápida que mi papá puede regresar es si pierdo la vida. Si pierdo la vida le pueden dar los papeles a mi papá y creo que eso es algo muy injusto. Una incertidumbre que comparte con esta estudiante de Arizona, quien también llegó hasta la frontera con la esperanza de que los oficiales de inmigración dejen cruzar a su madre, deportada desde el 2011. Ahí fue a tocar en nuestra casa y pidió por mi mamá y mi mamá fue la que contestó, ella abrió la puerta, pero ella todavía estaba en sus pijamas y sus pantuflas, entonces así la llevaron o la dejaron entrar a la casa. ¡Aquí estamos y no nos damos! Historias que conmovieron e instaron esta manifestación en respaldo a las más de 150 personas deportadas que se citaron en el puerto de entrada del lado mexicano para solicitar asilo. ¡Bring them home! Sabe la migración que llegan, el procedimiento se va a tardar, ojalá que alguien cruzara inmediatamente, pero no lo dudo. Normalmente se tardan dos, tres semanas para que pasen, entonces los van a tener detenidos por un tiempo. ¡La reforma empieza aquí! ¡La reforma empieza aquí! Pero mientras aguardan una respuesta de inmigración, aquí en San Diego, familiares, activistas y extraños se unieron en una sola voz para condenar las deportaciones que marcan de por vida a los hijos que quedan atrás. Tenía 15 años y tuve que crecer muy rápido, tuve que aprender a cocinar, a limpiar. Bueno, y hasta el momento ninguna de las personas que intentaron conseguir asilo han logrado salir del centro de detención y entrar o reingresar a Estados Unidos. Por otro lado, las autoridades de aduanas CBP se negaron a comentar de los hechos de esta mañana. Reportando en vivo desde Taimesa y a Oscar Machado, Noticias Univision San Diego. Noticias Univision San Diego.